hola que tal sean todos bienvenidos a una nueva reacción esta vez nos encontramos con la reacción a Bleach temporada final capítulo número 2 démosle es que igual creo que se va a dividir en en varias partes creo que se va a dividir como en tres partes Bleach tres o cuatro partes así que creo que va a tener de doce capítulos yo supongo con un descanso de temporada por ejemplo esta salió en en octubre el siguiente debería salir en abril la siguiente ya bueno hay va ¡Gracias! 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 Una pregunta, departamento de investigaciones y ver si no se le hicieron pija one Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gente de YouTube. Nos estamos viendo en la siguiente reacción de Bleach. Adiós.